¿Qué hacer? Creo que cinco minutos, ponele diez minutos, mi almuerzo. Y yo les voy a contar algo mientras estoy haciendo esto y estoy sacando. Miren, herví un poquito de zanahoria. ¿Por qué razón? Viste que la zanahoria es más bien durita. Entonces yo la herví como para que después, cuando lo vaya a colocar, esté un poquito más tierna. Entonces yo aquí tengo zanahorias, las voy a poner en un repasador. También saben que hice, puse un poquito de papas, que también la herví. ¡Ay, se me cayó una! Cuando pasan estas cosas en la cocina, mirá, la agarrás y se lava. Y no queda otra. Bueno, porque está en tu casa, habría que pensar que harían lo mismo en los restaurantes. Bueno, les voy a contar lo que voy a hacer rapidito, que vine con un apetito atroz. Estoy poniendo en un sarténcito un poquito de aceite y voy a poner las papitas previamente hervidas. Porque está a hacer más rápido. Entonces vos, si las tenés previamente hervidas, llegás a tu casa a cualquier hora y te pones a cocinar. Hoy voy a hacer mi comida preferida, que es salmón. Unas cebollitas. Tengo, vamos a colocar las zanahorias, también que ya las sequé, porque todo esto, para hacerlo más rápido, chicos. Esto, yo quiero que ustedes lo vean, porque me va a salir, si no se me cae, me va a salir, ahí está. Súper rico. Yo te digo, ni por 2 millones, ni por 3 millones me caso, me vuelvo a cazar. Porque yo estoy cocinando con 30 grados aquí en la ciudad y las 3, menos 5. Vos te imaginás, porque yo ya me casé, ya tuve hijos. Volverme a cazar, porque estoy descasada ahora. Volverme a cazar, never. Vamos a agregar tomatitos. Cuando esto ya está, yo lo que quiero que ustedes vean, es que ahí le voy a agregar un poquitito de sal, un poquitito de pimienta. Y también al pedacito de salmón que tengo aquí. Lo tenía congelado y ¿qué hice? Lo puse a descongelar. Sí, así también. Este es un pedacito de salmón que vale oro. Pero con este pedacito es suficiente, es suficiente para esta porción de un comensal, ¿cierto? Si a vos te gusta poner la arveja, ponele. Yo encontré en la cocina todo esto y dije, le voy a agregar un poquito más de aceite. Le voy a tirar el salmóncito y que se cocine mientras charlamos. Ahí está, el pedacito de salmón que se haga. Si tenés, si tenés, siempre que tengas, en tu casa. Suponte que vos tengas en tu casa. Ay, 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 a ver. Que vos tengas en tu casa. Por ejemplo, crema, venga la crema. Ah, se me está saliendo el rodete. Venga la crema. Entonces, esto está genial. Me había recogido el cabello como para que, viste, en la comisina y en la comida no estemos con el cabellito. ¿Cómo anda la gente linda de todos lados de mis redes, amigas? Yo estoy aquí. Esta luz, ¿cuál es esta luz? ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo andan, chicos? A la previa del 8 de diciembre, ¿sí? Que ya la tenemos. Hay que armar el arbolito. Yo soy la fanática número uno de la Virgen y del arbolito. Adoro armar el arbolito. Para estas fechas, yo me fumo súper contenta. ¿Me quedó bien? No sé si me quedó bien. Pero, bueno. Ahí está, no sé. Porque saben que no me gustaba con el cabello. El secreto del salmón es que se dora con el mismo vapor. Entonces, estamos consumiendo un tomatito, una zanahoria, unas papitas y le agregamos el salmón. Y después a todo esto sí tenemos, sí hay, sí hay, en casa, ahí está. Sí hay en casa, estamos algo gorda, chicos. Estoy tan gorda, te juro que no estoy tan gorda. Estoy comiendo. Bueno, besitos para toda la gente que me ve, que llegamos a tantos lados a través de estas redes maravillosas. De Facebook y de Instagram. Salmón al mediodía y las de Sporguéas. Estoy cocinando con 30 grados de calor a las 3 menos cuarto. Porque quiero. Y me estoy tomando una limonada. Qué rica que está. Y no me volvería a cazar ni siquiera por 5 millones de pesos. No me cazo más.